Con la total salida de la siembra de postrera, el frijol rojo y negro seguirán experimentando una considerable baja en el mercado nacional, aseguraron autoridades de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria. En la siembra de postrera, que es precisamente la que estamos evaluando en este momento, consideramos que en la medida en que vaya saliendo esta producción, el precio del frijol irá bajando. Ya en estos días nos informan a través del MIFIC que el precio en los mercados ha venido descendiendo. Sin embargo, este comportamiento lo vamos a ir observando en los días venideros con la salida de la producción de postrera. En cifras generales sostuvo que en este 2014 se tiene proyectado sembrar 360.000 manzanas de frijoles y una producción de 4.500.000 quintales, los cuales son suficientes para abastecer el consumo nacional y parte de las exportaciones.